¿Usted algún día ha llegado a abordar un taxi? Tal vez sepa que hay destinos que usted sabe cómo llegar más rápido, pero hay ocasiones en que esos destinos se vuelven larguísimos y todo por un motivo. A lo mejor algunos sí lo hacen, pero yo no. No, digo algunos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué cree? Pues ya, taxistas mañosos. ¿Sí, verdad? Sí. Es que no debe de ser lo que es la ruta más corta. Yo para mí, la ruta más corta, entregar mi pasaje y agarro otro. Gracias. Esto lo vemos muy comúnmente con gente que llega a la central camionera o viene de visita y no conoce la ciudad. A los taxistas les conviene irse en recorridos largos, es decir, dar más vuelta, porque así marca más el taxímetro y sus ganancias son mayores. Pero la realidad es que esto es un abuso, según comentan algunos ciudadanos, quienes hicieron su apreciación a esta redacción. Pues eso ya depende de la persona que llevas, ¿verdad? Porque hay veces que la misma gente te dice, si quieres súbalo o algo, ¿sí? O sea, no es a veces por uno, la gente a veces te dice, ¿verdad? Que si quieres subir el pasaje, o sea, no es tanto por... Y hay unos que le rodean más, ¿verdad? Puede ser, pues. Como dicen por allí, cada quien hace de las suyas, y todo porque cuando un taxista también quiere levantar a un pasajero, llevando a un acompañante en la parte delantera del vehículo, nada se lo prohíbe. Y así pueden llevar a quien ellos quieran, repartiendo a pasajeros en grupo a diferentes destinos, usando o no el taxímetro, según denuncias ciudadanas. Por lo pronto, si usted aborda el taxi y sabe de un camino más corto, tiene el derecho de exigirle al chofer que se vaya por ese lugar y no por otro donde le cobren más por ir a dar más vuelta. Con imágenes de Jesús Hernández Palinformativo, Jesús Peralta Medina.